Un marido, un marido Seguiré, revolución, mi corazón Como me encanta preguntar, si se ponía en el maravilla El rito de ti hacía, no tiene vergüenza No me falta un racismo, no me falta decir memoria No me falta tener recuerdos, que no puedo morar Trastorado por el destino, que ha sido nuevo y igual Me falta en el infierno, y una falsa comisión Desvanecido por el dolor, que no tengo fin Corazón, que estamos en el dolor, que es el héroe del pecho Seguiré, revolución, mi corazón No me falta en el dolor, que no tengo miedo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!